TIEMPO FUTURO EN ESPAÑOL Vamos a iniciar esta presentación dedicada al tiempo futuro con los verbos irregulares y este es el video número 1. Saber, to know. Yo sabré. Tú sabrás. Él, ella, usted sabrá. Nosotros, nosotras sabremos. Vosotros, vosotras sabréis. Ellos, ellas, ustedes sabrán. Diego sabrá todas las respuestas del examen de español. Caber, to fit. Yo cabré. Tú cabrás. Él, ella, usted cabrá. Nosotros, nosotras cabremos. Vosotros, vosotras cabréis. Ellos, ellas, ustedes cabrán. Todos ustedes no cabrán en este carro. Poder, to be able to. Yo podré. Tú podrás. Él, ella, usted podrá. Nosotros, nosotras podremos. Vosotros, vosotras podréis. Ellos, ellas, ustedes podrán. Bueno, tú podrás. Tú podrás tocar la guitarra en el grupo musical. Querer, to want. Yo querré. Tú querrás. Él, ella, usted querrá. Nosotros, nosotras querremos. Vosotros, vosotras querréis. Ellos, ellas, ustedes querrán. Si mi hija tiene esa muñeca. Si mi hija tiene esa muñeca. Mi sobrina también la querrá. Haber, to have or to possess. Yo habré. Tú habrás. Él, ella, usted habrá. Nosotros, nosotras sabremos. Vosotros, vosotras sabréis. Ellos, ellas, ustedes habrán. Hoy no habrá. Hoy no habrá clases porque está nevando demasiado. Poner, to put. Yo habrá. Tú podrás. Él, ella, usted habrá. Nosotros, nosotras pondremos. Vosotros, vosotras pondréis. Ellos, ellas, ustedes habrán. Liz pondrán. Liz pondrá las flores en un jarrón con agua. Salir, to live or to go out. Yo saldré. Tú saldrás. Él, ella, usted saldrá. Nosotros, nosotras saldremos. Vosotros, vosotras saldréis. Ellos, ellas, ustedes saldrán. bravan. Ellos saldrán. Ellos saldrán. Ellos saldrán. Ellos saldrán de su casa. Muy temprano. Tener, to have. Yo tendré. Tú tendrás. Él, ella, usted tendrá. Nosotros, nosotras tendremos. Vosotros, vosotras tendréis. Ellos, ellas, ustedes tendrán. Nosotros tendremos mucho dinero porque vamos a trabajar muy duro. Venir, yo vendré, tú vendrás, él, ella, usted vendrá. Nosotros, nosotras vendremos. Vosotros, vosotras vendréis. Ellos, ellas, ustedes vendrán. Tus padres vendrán a visitarte todos los días. Valer, to be worth. Yo valdré, tú valdrás, él, ella, usted valdrá. Nosotros, nosotras valdremos. Vosotros, vosotras valdréis. Ellos, ellas, ustedes valdrán. Mi casa valdrá mucho más dinero con los arreglos que le estoy haciendo. Decir, to say, yo diré. Tú dirás. Él, ella, usted dirá. Nosotros, nosotras diremos. Vosotros, vosotras diréis. Ellos, ellas, ustedes dirán. Nosotros diremos sólo la verdad de lo que realmente ocurrió. Hacer, to make. Yo haré. Tú harás. Él, ella, usted hará. Nosotros, nosotras haremos. Vosotros, vosotras haréis. Ellos, ellas, ustedes harán. Sonia hará sus tareas inmediatamente cuando llegue a casa. Muy bien, amigos. Aquí tenemos la parte superior de este círculo de verbos en los que estamos estudiando el futuro de estos 12 verbos irregulares en español. Así que ese es un buen material para que lo puedan imprimir, lo puedan recortar y puedan armar el círculo de verbos y puedan practicar la conjugación en los diferentes tiempos verbales. Es una práctica excelente para poder trabajar y mejorar nuestra fluidez en español. Y aquí yo tengo los 12 verbos con sus raíces. Recordemos que son los 12 verbos irregulares en español. Para que juguemos un poco es la parte lúdica y podamos practicar nuestros verbos irregulares en español. Recuerda, suscríbete totalmente gratis. Comenta, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta. Marca este video como uno de tus favoritos y recuerda activar la campanita de notificaciones. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir comentarios, inquietudes o sugerencias tuyas para mi canal. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta clase dedicada al tiempo futuro. Y recordemos que hoy tuvimos 12 verbos irregulares y este es el video número 1. Gracias por tu tiempo y espero verte en una próxima clase. Hasta la vista amigos.